Pero dábase por supuesto que un nenu decisión y era del Sporting, o sea que había alguno en clase que era pues alguno del Barça, alguno del Madrid, pero la mayoría éramos del Sporting. Ahora ya empieza a pasar un poco algo contrario, ¿no? Los raros son los del Sporting o los del Oviedo. Y yo digo, siempre cuando yo os doy clase, digo, siempre falgo, cuento lo mismo, digo, oye, ¿cuántos de aquí sois? Levantéis la mano los que seáis del Madrid, levanten unos cuantos la mano, los que seáis del Barcelona, levanten también unos cuantos la mano. Y bueno, si ahora voy a un instituto de Madrid o de Barcelona y pregunto cuántos son del Sporting o del Oviedo, ¿cuántos crees que levanten la mano? Dicen, no, profe, ninguno. Y yo, entonces, ¿por qué vosotros sois del su equipo?